La ciudad de La Paz Bueno amigos, llegamos a la ciudad de La Paz y vamos a hacer una recorrida antes de ir a pescar. Nadie subió un maldito, hermano. ¿Esta agua salada así? ¿Me hace acordar de los videos? ¡Bueno amigos! Le tiramos en el palo con la boya a nivel de dos. Y mordió, mordió él, mordió. Atacó. Ahí, agarradito el palo. Buen día. ¿Puedo subir la bici? Por su puesto, y por nada. Muchas gracias. Me gustan todos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con esa hora mágica! ¡Vamos con esa hora mágica! vamos a pasar para adelante el tío y acá de fondo bueno amigos y llegó el momento de relajar un poco el cuerpo y qué mejor que recibir las aguas termales de la ciudad de la paz así que me voy a hacer un bañito termal y antes de ingresar vamos a el protocolo de la temperatura 36 cuantos? 36 clavados Monteca, le pongo a dar? si, si 3 3 2 2 3 2 2 2 2 Otra opción para visitar en tiempos de vacaciones de invierno, cuando es frío y dices, che, ¿me meteré la pileta en invierno? Sí, acá en La Paz lo podés hacer, me voy a meter en las aguas termales de esta pileta hermosa, así que me saco la bata, el kimono de King Kong, y me voy a dar agua. Y busqué bola frío. Esta agua salada, sí, me hace acordar de los videos que hace Luciana, que es un beso, es más ensalado, son ensalados como... besos del que recién llega al gimnasio. Bueno, uno de los placeres es tomarse una gaseosa helada acá, con ese río para nada de fondo, en pleno invierno, de acá para acá tengo frío, de acá para acá estoy espectacular, tiene salitre muy fuerte el agua, es curativa, así que invitados todos a estas termas hermosas, y que vengan a disfrutar todo el año, todo el año, todo el año, en verano, siempre se disfruta. Salud. 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 ¡Gracias! 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 ¡Marcamos con el primero de la mañana! ¡Y se fue! ¡Ahí está Firulai! Primera pasada por la casa del Dorado Palero y arranque con una mancuciada picante, me la mando a buscar el ángulo y me dijo, toma, metete el rosa, felilesco, vamos a hablar con el papá, como cosa, atrevido. Tengo un dato de fatiga que no puede fallar. Mirá, ahí me marco, como viste como el pointer te marca la liebre, fatiga me marco el Dorado, mirá. Ahí Fatih. ¿Sabés si le tirás, te anclás allá y le tirás una morena ahí picando contra el marco? Que escenario hermoso, tiene todo, tiene una caída de bril, de adrenal, pegan un palo, barranca. Acá tiene que vivir, la nave nodriza, la seña. Como es la mañana, como es la mañana que estamos pescando en una zona de barranca, puse un señuelo con paleta más larga y estoy bajando la velocidad de recuperación porque el agua está fría y puede que le sea más fácil que le pase por delante. Estamos en una barranca hermosa que corre el agua con todo y no puede fallar, tiene que picar acá. Así que... La piedra. Si es que toca pedra, después que peca. Pero si es que toca árbol. Venga. 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 Me hice una jugada, bajando del berí. Saltó ahí, se terminó pinchando debajo también. un misil paseño la situación de recién fue la siguiente estamos en una zona de palos de barrancas donde el agua corría fuerte y venía bajando o sea pegaba en la punta de un arenal y venía bajando de ese arenal a la caída del beril probamos en los palos probamos en las barrancas probamos en la correntada no tuvimos respuesta y decidí lanzar aguas arriba es decir en contra de la corriente con un señor que tuviera una paleta un poco más larga y pudiera venir golpeando a ese beril e hiciera como una bajada natural en el beril donde estaría digamos esperando la carnada el dorado y así fue atacó no pequeño pero atacó descubrimos que puede que esté comiendo ahí así que vamos a buscar ese papá ese abuelo ese tío paseño good level nivel dios se me ocurren más cosas ahhh la ventana ahí caras que levanto el debajo me meto el agua vamos a la punta que ya ahí nos bajamos caminando y le caemos acá allá vos como lo ves no tendrás más agua si allá es hondo ahí baja pique le tiro con mosca con todo ahí me parece que no es bueno encima ves todo el despelote que quedó todo el marrón ahí el sábalo acá el sábalo lo viste si si pero mirá mirá allá arriba como están viniendo todo para acá situación acabamos de ver un cardumen de sábalos en un banco de arena me traje un par de señuelos de poca paleta un paseante y otro sin paleta tipo slider y vamos a buscar ese dudado arenoso playero banquero me quedé sin nombre vamos a pescarlo vení bonita tierra bueno bajamos a un arenal donde vimos un cardumen de sábalos que explotaba el agua y pintó una película furiosa en la cabeza cal dorado comiendo ahí no era la casa del sábalo estaban todos divirtiéndose ahí jugando chapoteando cobichándose entre ellos porque eran más de 10 y no está permitido así que nada fuimos lo visitamos y nos estamos yendo y ahora le vamos a emborrar la lancha pinta la arenita arriba busque bola y también un trapo y no está permitido que no se puede y no se puede llegó un momento del día que vamos a utilizar la boya nivel dios la boya con punta cóncava que dispara hacia adelante y la acompaña en este caso una morena que puede ser utilizado con un filé de pescado también que va muy bien vamos a usar una caña de 6.12 libras y vamos a lanzar la modalidad de spinning ¿a dónde? acá atrás mío que tengo la casa del dorado ¿picará? no lo sé Rick no lo sé ¿entendés que le vas metiendo unos golpes? o sea si está el pescado ahí tiene que salir es todo lo que está bien esta boya aparte no es necesario que le tires justo no eso está bueno para el que no la claro mirá mirá ahí está bajando la morena es ruido y toma ¿cómo se lo va a poner? mirá 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 un timbre furioso ¿no? el palo y salió la nave mirá 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 vamos a devolver este hermoso dorado de la paz que así nos recibió con tanta alegría y vamos a volver a su casa, nuevamente mirá Gustavo, salió fondo, que lindo, que lindo, vamos les voy a mostrar en qué consiste la pesca con esta boya que se puede lanzar entre medio de los palos en los distintos lugares donde con su forma cóncava, cada vez que le hacemos un golpe de caña, genera una explosión de agua la carnada sube, después baja lentamente y queda detrás del ruido, en el lugar donde el dorado está comiendo, muy tentadora estoy usando en este caso una caña de 6-12 libras, se puede usar de 8-17, 10-20, dependiendo del lugar donde vamos a pescar y estoy utilizando multifilamento Power Pro Shimano en qué consiste el encarno, vamos a agarrar una carnada muerta, no es necesario que sea viva en este caso voy a agarrar una mamacha que está muerta, no tiene vida, porque la vitalidad se la vamos a dar nosotros con los golpes de caña y lo que suelo hacer es encarnarla de cola a cabeza, no de cabeza a cola, por el lomo y la voy cociendo y la voy llevando por encima del líder bien, lo clavo por primera vez ahí, paso para arriba, sigo para abajo siempre por el lomo y así voy cociendo hasta llegar a la cabeza cuando más grande la carnada, más tentadora para un pez de mayor tamaño y finalmente el último en carne es sobre la cabeza del pez, se puede utilizar un filé de palometa, un filé de sábalo, un filé de cualquier pez porque les vuelvo a repetir, no necesitamos que esté vivo el cebo que pongamos, dado que nosotros somos los que vamos a generar el movimiento y lo que sería el estímulo para que el dorado ataque, entonces así quedaría encarnada y esto es buscador de pez mayor ¿Abole? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 para lanzar con el reel frontal y tener más dominio es que cuando hagamos el casteo con esta mano vayamos agarrando el carretel y frenamos con estos dos dedos ¿bien? cuando decidimos donde queremos que pare y después con la mano montamos este alambre que se llama pick up se puede hacer con el reel mismo de esta forma ¿ven? está abierto de media vuelta maneja y el reel lo hace de manera manual pero es mucho más rápido y dominante hacerlo uno mismo de hecho bueno ahora voy a hacer un tiro en un lugar preciso en medio de un palo y voy a regularlo de esa forma para que vea y no vaya a hacer cosa que caiga y pique mira, lo dejo por acá ahí va regulo yo en la casa del dorado y ahí comienza la acción que tiene un timbre fuerte ¿eh? de encima hay un timbre fuerte ¡oh! pero hay un timbre fuerte amor que no vamos a tener que no hay ningún aim que no hay que no hay no hay que no hay hay un timbre fuerte que no hay hermosa paloma la infaltable la que siempre tiene que estar es ella y nos acompañó hoy también, acá en La Paz es la hora mágica atrás mío lleno de palos una Big Mac morenera y la huella a nivel de hoz esto es buscador de balas fuertes vamos a ver si la mandamos a buscar a la noche a ver a ver no podías pasar la hora mágica la Big Mac la huella a nivel de hoz ¿qué crees? uno pesca con energía saltileta ¡sí! 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 ¡señor! hora mágica vos ya a nivel dios ¿me podés hacer? ¡salta! ¡salta! ¡váyase! te arrancó el anzuelo ¿te querés montar? ahí va a saltar la vuelta ¿te ha pinchado? vale la mía voy a llevarme el líder hora mágica voy a ir a nivel dios palo explotando el agua en el fondo es como un domingo al mediodía con sorrentinos de ricota, jamón y nuez queso arriba y un pancito tostado esto es lo que está bien y además no loлох así que nos va a quedar otra que picar la nave un timbre dos timbres se súedite a la nave oh ooo que lindo no le alcanzó a cortar porque lindo, el lindo apareciendo Para nada de revancha, dale, dale. Vamos, te vas a dar los brazos, no es una opción, dale, dale. Sí, señor, mi perna de revancha. ¡Vamos! ¡Salté, saldé! ¡Qué lindo, mirá! ¡Mirá qué lindo! Arreba, la hora mágica no falla. La huella a nivel dios tampoco. Bueno, la hora mágica pagó una vez más. La huella a nivel dios, le decimos gracias y se va. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.